Rubén Martínez Villena, vida corta, legado eterno. Fue Villena un ferviente intelectual y combatiente revolucionario que dejó tanta sabie en la lucha social como en el arte. Si alguna frase definiera con exactitud su personalidad, es la de su amigo y compañero de luchas, Raúl Roa, cuando expresó Desafió mil veces la muerte y quemó alegremente su vida.